Hola, en este video vamos a preparar una charola de botanas para fiestas o reuniones con quesos, carnes frías y algunos vegetales acompañada de un rico dip de pimiento morrón rojo aquí en tu canal de... Estas charolas les puedes ofrecer al inicio de tu reunión decoradas de una manera presentable y agradable a la vista los quesos y carnes frías que yo utilicé son los que encontré en el área donde yo vivo así que si no encuentras alguno de estos puedes reemplazarlos por los quesos y carnes frías que a ti te gusten más tú puedes quitar, poner o cambiar ingredientes según sea tu gusto los que yo utilicé son aceitunas verdes tomates pequeños zanahoria bebé apio cortado en tiras pequeñas lechuga romana rebanadas de jamón de pavo y roast beef queso rebanado de cheddar, monterrey, colby y pepper jack galletas pipopitas y de grano integral y para el dip vamos a necesitar una taza y media de queso monterrey jack y una taza de mayonesa una barra de queso crema dos cucharadas de cebolla finamente picada una cucharadita de ajo picado y una cucharada de mostaza billón dos chiles morrones rojos guacamole queso crema en la descripción te dejo el enlace de cómo prepararlo charola para botanas y accesorios para servir primero prendemos la estufa a fuego medio alto y ponemos a tostar los chiles morrones mientras están listos los morrones separamos los quesos y los acomodamos para partirlos en cuatro partes iguales a la hora de comprar los quesos cerciórate de que tengan cortes gruesos mientras cortamos todos los quesos vamos volteando los chiles conforme se vaya requiriendo y así es como nos quedan los quesos cortados una vez que los pimientos estén bien tostados los retiramos del sartén o comar los ponemos en una bolsa de plástico y los dejamos reposar por 30 minutos una vez transcurrido el tiempo los pelamos, los cortamos y les quitamos las semillas los ponemos en un procesador de alimentos pero si tú no tienes puedes utilizar la licuadora sin mezclarlos fuertemente agregamos el queso crema la mostaza, el ajo, la cebolla, el queso y la mayonesa y la procesamos hasta que tenga una textura cremosa el dip se puede servir frío o caliente si te gusta caliente puedes hornearlo por 20 minutos para esta ocasión yo lo voy a servir frío ahora vamos a partir por la mitad las rebanadas de carnes frías y las zanahorias bebé la partimos en 4 partes ahora sí, vamos a decorar nuestra charola primero vamos enrollando las carnes frías y las vamos acomodando una hilera sobre la otra y seguimos del lado opuesto con el otro tipo de carne fría después seguimos con el queso empalmando uno sobre el otro y seguimos del lado opuesto de la misma manera cortamos la lechuga dejando solo la parte superior para decorar la charola agregamos los vegetales poniendo las zanahorias y el apio a los lados y en el centro las aceitunas y por último decoramos con los tomates pequeños alrededor de los vegetales ¡y listo! nuestra charola botanera y nuestro dip de pimiento rojo quedaron riquísimos también puedes preparar una porción más chica para compartir con esa persona especial y recuerda que no bateando en la cocina es como se llega al sazón propio oh 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 just name ita